Perduti del centro, sacó Kalinsky y ahora la contra es de Banfield con Dátolo 2 contra 2, 2 contra 2, Dátolo para Gómez el pase le quedó atrás, insiste Banfield con Gómez recogió la pelota, la cambió, muy bien llega el cabezazo, gol Kalinsky GOOOOOOOL 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 de Banfield, Kalinsky respondió con otra contra, el taladro llegó Kalinsky de cabeza, era Banfield la contra de Banfield en superioridad numérica después del tiro de esquina el rechazo de Enzo Maximiliano Kalinsky Dátolo con espacios, 2 por 1 Gómez por la derecha le queda atrás el pase a Luciano Gómez en línea recta desde que recuperó la pelota va Kalinsky el cabezazo de Enzo Kalinsky y el gol de Banfield que centro saca Gómez porque se diluía la jugada siempre acompañó Kalinsky él la inició, él la terminó lo gana el taladro en el lencho el gol es de Kalinsky le da y la 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 la